¡Mata a la cama, mata a la cama! Te van a entrar uno por la puerta del market Te entra uno por la puerta del market Esto va a cao Me han matado, si Y ahora dos sacas y un bol, tío ¿Estáis viendo? Se pegan, se pegan Yo he recuperado arma aquí ¿Estáis viendo, no? ¿Qué? ¿Estáis viendo, no? ¿Otra vez pepo y c4? ¿Estáis viendo, no? ¡Pepo y c4 ya! Voy ¿La warven donde está abajo en el núcleo? Sí Bro, venid todos, por favor Estoy esperando para salir la puerta No, a mí no me esperes Yo tengo... A ver, estoy bajo el muda Los tengo literalmente a tres puertas Tres de 4, dos H llego Toma Voy a dejar los dos pepos ahí ¿Has buscado lanzapepos? Tardáis demasiado, tío No, no, si... No hay lanzapepos Ya, yo voy a dejar los pepos en la casa Para perderlos por... Sexta, setenta... ¿Soy vosotros los de afuera? Me ha cerrado una puerta, tío ¿Es posible? ¿Es posible? Hombre, si me traes los pepos, eso sí Pero no hay lanzapepos Yo no tengo aprendido ni nada Primico, este vídeo está patrocinado por skinbet.gg En esta página encontraremos batallas de cajas, plinco, minas, coin flip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust y CS2, además en criptomonedas, los retiro en criptomoneda y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan Además, tenéis cajas gratuitas cada hora Seguir a skinbet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TORE1005 para un 5% extra de depósito Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 Gracias Skinbet.gg por patrocinar este vídeo Por aquí arriba, hacia la montaña Llévate al club que tiene los P4 Nooo, es el último que tiene que subir, rápido, rápido, rápido Que sea, me la pela Baja para abajo y cubre la puerta, rápido Siguiente Petar la puerta de chapa que da la bajada, rápido La pela, vamos Esta puerta, petarla ya de chapa, petarla ya Lo tiene, lo tiene Claude ¿Ya? C4 ya, si Subiros Toma No, no, quedaros los vosotros Eso es lo que hay Vale, 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 dámelo, dámelo Dámelo Vale, está cerrado, pero tengo saco Muerto Vale, solo hay que petar dos puertas, chicos Le rompo saco Están construyendo, están construyendo balonis por arriba Muerto Vale, buena, bro, bajo Querían cerrar el garaje ese Vale, voy a petar, eh, bajo Tengo una bala, eh, tengo una bala No tiene arma, busca aquí arma, bro No, no Vale Cubre tu glove Aquí, ya tengo bala Ha respawneado Vale, no pasa nada No pasa nada No pueden Bueno, dos fules Open, open, open Limpio lista Limpio lista Hago puertas Cubrid Vale Es nuestro, es nuestro raideo, chicos No hay camas, ¿no Claude? No Erro No Estoy haciendo No, le Dios Tenéis dos fules fuera, vale Vale, vale, vale Arriba del topo es por el puertas, eh Vale, vale Pua, pero Bajad todo el loot, bajad todo el loot, Claude Todo lo que veáis bueno, arriba es metalito, bajadlo todo Mini, ¿eh? ¿Tienes vosotros? No Estuvo para arriba Son ellos, son ellos Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, creo que puedo ser más rápido que él Tranqui ¿Habéis bajado de este metal? Sí ¿Estás acá? Son ellos, ¿no? Sí ¿Habéis bajado, sí? Tranqui O sea, es más rápido que él Yo creo que es uno de mis mejores raideos, ¿eh? En plan de épico Vamos a ver el loot en condiciones, gente Que no lo hemos visto Vamos a gozarlo Ahí ya puedes dejar de mirar, bro Eso está grifeado ¿Aquí va a ir todo? Uff Uff Dios Pero y el armario sin code, no te lo pierdas Y el armario sin code, no te lo pierdas Dios Me cago en la leche, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío Yo quiero ponerme saco porque hay que tener saco aquí, ¿eh? Tío, pero no hay tela, ¿no? No No Con nada, jordea, ya se irán, bro Me extraña que alguien jordee un raideo Sin saber que hay nada ¿Sabes lo que te digo? Están cogiendo madera para bucearse Tengo visión nocturna Voy a subir a ver si los mato Mira que está la mierda Lo quiero arreglar Uff Que me huela, bro Este sabe demasiado, ¿eh? ¿Tenéis cura? No Yo no ¿Nada, Claude? Sí, claro Túveme rápido Saben demasiado, ¿eh? Échame No piquen más porque ya Me queda una Tengo que piquear porque me quieren quitar el mini, Claude Mucho, mucho Estoy guando arriba, estoy guando arriba ¿Odi subí? Se pinchan El AK la tengo ahí Uno se ha muerto, ¿eh? Al entrar ¿Abro? Me meto aquí Cierro Levántame y me intento lutear el AK Está el AK al salir aquí detrás ¿Podés pillar al club en una carrera? En el suelo, al salir a la derecha Espérate, espérate Se ha pillado yo Lo tengo Nada Si quieren llevar el mini que se lo lleven, bro Es ahora muerto el único que había Polska Vale, cheto Por eso me dispara 14 horas tiene Solo juega en este server Es cheto Por eso dispara todo el rato Un segundo Yo te digo Yo iba con la visión Detrás Le he cogido la espalda Le he cogido la espalda El tío estaba cogiendo madera Y de repente se ha girado Y me ha dado dos dobles mochas, tío ¿Habéis matado al cheto? Sí, sí Uno baneado por evading O sea que ya has cheteado antes Uno ya ha baneado, ¿eh? Polska Gurom se llama el cheto Ese, 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 ese Ese es el que me ha matado a mí Mira, es Polska este Oh, vaya equipito Pues ya está Ese el cheto Ese está baneado ya Y ahora van a banear el resto del equipo Aquí el chat no pone nada, ¿eh? Ya está baneado Da igual, a veces no sale Me lo acaba de decir el dragón Aunque no te salga está bane Uno se va atrás de las rocas Muy toca a la derecha Un jazzy Vale, cúbreme, cúbreme mi derecha, porfa Tu derecha, vale Cerca o lejos No, no, el que le ha disparado Ah, vale, vale, vale Se ha ido al fondo Vale, ¿quién te queda? El de la izquierda En mi izquierda 300 Lo veo, lo veo en el muro, ¿no? Sí, sí, en el muro pequeño Me ha volado He muerto, ¿vale? Reta El cheto Sí Tío, pero ¿por qué no lo banean, tío? Aguanta, aguanta el ruido Lanzas bebo venían, ¿eh? Están buceando, Tore ¿A mí? A mí, a mí, a mí Yo te cubro, yo te cubro si te buceas por tu derecha Tú cubrimos a mí, ¿vale? Vale Te cubro tú, detrás ya te cubro, ¿vale? Bro, banealo ya, dragón ¿Lo banea o no lo banea, tío? Yo qué sé, tío Mira, ya está baneado Te acabo de banear ¡Vamos, joder! Justo cuando iba a lutear a los Lambert, ¿tú? A los dos, a los dos, a los dos Ya estoy No, a mí no me luteé Te tiro escalera y te subo al techo, Chloe Y nos metes con el mini ¿Dónde estás? De lanzas bebo Aquí lo tengo Toma, toma Te doy el equipo Míralo Quédate tú la EMPI Quédate tú la EMPI Toma La EMPI, bala Y el S Y tome jaringa, bro No se cortan un pelo, los chetos, ¿eh? Falta el otro, ¿no? El garrito falta Yo, yo me luteo, yo me luteo Que estoy yendo ya Vale Ese no está ahora mismo por aquí, ¿no? Mi hermano que lleva mochila, ¿no? Venga, vamos Subo, ¿eh? No cojo cosas buenas buenas No lo dejo ahí Me hago un viaje Subírmelo, porfa Voy full sulfur Full sulfur Yes, el inventario entero Ahí dejo 60 de loco Venga, vamos Puede Cerrad la puerta de arriba Y jordean un poco, chicos Voy para arriba El pillo que había venido Con un misil de esos tiros, ¿eh? Vaya Y luego con pepos de alta Picharracos, loco Pobre, me hagan de hacer una llamada Te voy a gustarte cosas Pues que no te extrañe que Que todas estas veces que ha venido corriendo Hasta antes de que lo vaneasen Tenga la mitad de la casa abierta O más de la mitad de la casa abierta Sí, eso es lo que justo estaba pensando, tío Ahora vamos, ahora vamos de una Estoy crafteando ya Bueno Quemando Ah, que la casa de los chetos es esta Sí Sí Me parece increíble ¿Dónde es? Uno dormido ¿Están ahí? Uno muerto Falta otro ¿Eran dos? Eran tres y mató uno este Falta otro, sí Juaneta Hombre ruso Yo soy de la Antonia ¿De detrás de la piedra, Claude? ¿De detrás del dos por uno? Hay otro, hay otro a la izquierda Uno muerto Ese está muy loco, le he dado mucha, ¿eh? ¿Otro muerto? Está aquí, pegao a mí, pegao a mí Detrás de una menada de azufre No lo veo Vengo a los pepos y todo de alta, ¿vale? ¿Podéis venir a lutear a este? No está, Amper, que lo mato Espérate, voy a buscarlo Ahí, ahí, ¿dónde estoy yo? Ahí Detrás de la menada de azufre Muerto, muerto, muerto No de nada Te levanto, Lesslie ¿Queréis ir sin nocturna? Vale No me puedo golear, no me puedo golear Dos de vida Lo he matado a ese, creo El primero Lo he matado, bro Muerto, ¿este? Vale Ese lo he matado Lo he matado Lo he matado Lo he matado Muy low, ¿eh? Está ese también Tiene dos misiones nocturnas, vago, ¿eh? Mira Están aquí saltando, bro Crack Coveta 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 Guaneta Y Coleta Son los que nos mataron antes Tiene uno en 40 Hacia la casa de luna, hay uno Detrás, detrás del 1x1 Del 2x1, hay dos, hay dos Están entrando ¿Qué hacen? Dos por 1 hay dos, tío No lo sé Me ha matado Misión nocturna Uno muerto Faltado otro, ¿eh? Y me vuela, tío Me vuela Ven aquí a mi cuerpo A mi cuerpo, a mi cuerpo Ampe Voy, 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 voy Aaaaaa Barrio, lo pilla, ¿eh? Viene a lootearme Buenísima El que ha rodeado Te matan por detrás Joder, tío Creo que son los vecinos, ¿no? Escuchadme, bro Bro Nivel 1 Un amigo en Steam Tiene 0 horas 2 horas en el server Llevan Joder, macho Con los chetos Viene, viene, viene Aquí uno A su casa Son chetos Son chetos, bro Son chetos Son chetos Son chetos, bro Son chetos, bro Son chetos Son chetos Son chetos Vale Tened en cuenta Que tienen Pepo Tiene medio muro de piedra Bueno, tiene un medio muro Los primeros de piedra Obviamente, vamos a lanzar a Pepo Y jordeáis con Pepo de alta, ¿vale? No me curas, tío Mientras le peto Le vais jordeando con el Pepo de alta Todo lo que haces va a ser yo ¡Los han maneado! ¡Los han maneado! ¡Los han maneado! ¡Los han maneado! ¡Sí, sí, sí! ¡Los han maneado todos! ¡Los han maneado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está! ¡Sí, ya está! ¡Joder, macho! ¡Qué asco de juego, tío! Falta uno, falta uno Que está hablando, ¿eh? Son tres maneados tres Falta uno ¡Oh! ¡What happened, man! Voy para allá, ¿vale? Sí Tírale, tírale ¿Te llevo tres jeringas, Claude? Sí, porque yo estoy aquí con una escopeta a no de vida La garaja abierta Todo abierto ¡No, entres, no, entres! Que puede haber ahí chetopeta Cuidado, ¿eh? Que puede haber uno dentro vivo Están todos dormidos aquí Chetopeta en el techo ¿Los cuatro? ¿Los cuatro? Muchos dormidos Mira, acaba de aparecer aquí otro en el suelo Mira, hay tres dormidos Garrido baja ahí a ver si hay chetopeta en el búnker Debe de haber una ¿Puedes entrar, tú? Ahí, ¿puedes entrar? Con menos más que no hemos venido Porque si no, se grifeaban GG, ¿no? Vale, rompo el armario Garrido, rompelo tú Mira, están los cuatro dormidos ¿Los cuatro no? Pues ya salió Las AK no tienen estos, ¿no? La Volt Sí, se han llevado todos ellos Rompe el armario, Garrido ¿De qué asegura esto? Que va a venir peña Rompe el armario, tío El suelo A una puerta, ¿vale? Mira, aquí abajo tú ya Mira, mi AK está aquí Me da building el armario acá, ¿eh? ¿Escorizaros? Mil y pico de escape Déjame, déjame Qué pereza, tío De cheto, ¿eh? Está comido, bro A veces, Clow, ¿sabes qué pasa? Que a veces tienen dos mil o tres mil horas O muchas horas juegan el server Y al admin se le hace difícil Pero en el caso de hoy Los que hemos baneado Tenían diez horas cada uno En este caso, Clow, es eso Que los que han baneado Tenían diez horas Nos están chequeando en el marco Un tieso, ¿eh? Sí, lo he visto Pues nada, GG, chicos Ya está, baneado ¿Y eso? Sí, no se ha dado a cada cosa Anda que va a durar el mini del Germán, ¿eh? Donde vea es una cosa igual Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron